Análisis de riesgos. Es una herramienta que permite evaluar el proceso potencial de una amenaza en un sistema o proceso. Esta evaluación permite a las organizaciones tomar decisiones informadas sobre cómo mitigar los riesgos y ayudar a crear oportunidades de mejora para reducir el impacto de amenazas futuras. Proceso de análisis de riesgos. Este comienza con la identificación de amenazas y vulnerabilidad. Una vez estas se han identificado, se hace una evaluación y o medición para determinar el nivel del riesgo. Con esto se toman medidas para mitigar los riesgos identificados. Se pueden implementar controles de seguridad, adoptar mejores prácticas y medidas de contingencia para minimizar el impacto de una amenaza. El proceso de análisis de riesgos consta de cinco pasos, los cuales son identificar los riesgos, evaluar los riesgos, establecer objetivos de gestión de riesgos, implementar medidas de gestión de riesgos y revisar y actualizar los planes de gestión de riesgos. Tipos de análisis de riesgos. Existen varios tipos que se pueden aplicar a un proyecto o a una operación. Estos pueden ser análisis de riesgos cualitativos, análisis de riesgos cuantitativos y análisis de riesgos de escenarios. El análisis de riesgos cualitativo es una forma de evaluar los riesgos a los que se enfrenta una organización. Se centran en la identificación de los riesgos potenciales. Esta metodología se basa en la evaluación de la probabilidad que un riesgo se materialice y los impactos potenciales que tendría en el negocio. Se basa en la evaluación de los riesgos según una escala cualitativa, la cual se puede medir como alta, media o baja. El análisis de riesgos cuantitativo es una forma de evaluar los riesgos a los que se enfrenta una organización. Se centran en la evaluación de la probabilidad que se produzcan los riesgos identificados. Esta metodología se basa en la evaluación de la probabilidad de que un riesgo se materialice y de los impactos potenciales que podría tener. Se basa en la evaluación de los riesgos en una escala cuantitativa, como porcentajes o números que se asignan a cada uno. El análisis de riesgos de escenario se centra en la evaluación de la probabilidad de la probabilidad de que un riesgo se materialice y de los impactos potenciales que tendría en los diferentes escenarios, como el mejor, el peor o el más probable, y se asigna a cada riesgo para ayudar a los gestores a tomar decisiones informadas sobre cómo abordar los riesgos. Los beneficios del análisis de riesgos. Estos pueden ayudar a las empresas a identificar y gestionar los riesgos potenciales de un proyecto o una operación. Este puede ayudar a las empresas a ahorrar tiempo y recursos al identificar y abordarlos antes de que se produzcan. También puede ayudar a las empresas a mejorar su rendimiento y rentabilidad al reducir los costos asociados con los riesgos y mejorar la eficacia de las operaciones. Las herramientas de análisis de riesgos. En este caso, existen varias herramientas y técnicas que se pueden utilizar y llevar a cabo para un análisis de riesgos. Estas herramientas incluyen árboles de decisión, análisis de árboles de falla, análisis de riesgos de escenario y análisis de riesgos cuantitativos. Conclusiones. Esta es una herramienta importante para ayudar a identificar a las empresas y gestionar los riesgos asociados a proyectos y operaciones diarias. Existen varios tipos de análisis de riesgos que se pueden aplicar, así como varias herramientas y técnicas. Y el análisis de riesgos puede ayudar a las empresas a ahorrar tiempo y recursos al identificar y abordar los riesgos antes que estos se puedan producir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!